La mezcla de Lysol con agua hace maravillas en los baños, mis amores, pero tienen que tener mucho cuidado y no aplicarlo sobre el cromo. En los baños, mis amores, no se les olvide limpiar todas las lámparas que están en el techo o las paredes. Aquí en Estados Unidos le llaman fixtures y aquí sí los dejo la palabra en inglés por si no lo pronuncie bien. Esto es parte de la limpieza en los baños, al igual que las orillas de las paredes. Y pues miren la gran diferencia. Si se fijaron y pusieron atención, tenían hasta telarañas. Así que es bien importante. Hay estos muebles o tocadores, como le llamen, que no se les olvide limpiar todos los focos antes de limpiar el espejo, porque si limpian el espejo primero, todo el polvito de los focos se pasa al espejo. En los muebles de las niñas, en los cuartos, no se les olvide darle una limpiadita. Tampoco es que les vaya a tener que poner líquidos y brillo y todo eso, pero es bien importante que queden sin polvo, sin basura. Cuando en las casas tienen tapetes, uno los tiene que levantar para poder aspirar abajo de los tapetes para que no se vaya acumulando mucha basura. Me gustaría en este pedacito del video que observen muy bien esta habitación y ustedes me digan en cuánto tiempo consideran que se limpie esta habitación y se deje aspiradita y bien limpia. Coméntenme en los comentarios y díganme cuánto tiempo creen tardarse en una habitación como esta. Y bueno, aquí ya ando yo solita limpiando las oficinas, mis amores. A mí la mera verdad me gustaría mucho más limpiar puras oficinas, porque pues a mí me pagan muy bien en las oficinas y aparte pues son súper fáciles y rápidas de limpiar. Y bueno, miren, quería mostrarles que en las casas en donde los clientes tienen una súper aspiradora o que tienen una buena aspiradora, yo prefiero usar la aspiradora por muchas razones. Y una de ellas porque es mucho mejor y más rápido. Y pues también porque aprovecho para pasarle a todas las orillas de los baseboards, bueno, las orillas de las paredes, pero aquí en Estados Unidos nadie le llama así. O bueno, no es bueno generalizar. La mayoría de las que limpiamos casas nos acostumbramos a llamar las cosas en inglés. Es, por ejemplo, blinds, persianas, baseboards, las orillas de las paredes, windowsills, las orillas de las ventanas, fixtures, todo lo que es lámparas colgantes en el techo. Y bueno, sí, mis amores, a mí me gusta mucho usar en esta casa la aspiradora porque es rapidísimo, al igual que el swiffer, con la diferencia de que, por ejemplo, pues si tiene aspiradora no le veo el sentido tener que desperdiciar un swiffer. Así que, mis amores, yo les sugiero con mucho cariño que traten de cuidar las cosas de sus clientes como si fueran sus propias cosas de ustedes. Acuérdense que si ustedes hacen las cosas como si lo hicieran para Dios, todo tiene recompensa. Y la recompensa muchísimas veces no viene de parte del hombre, sino por parte de nuestro Padre Celestial que nos ama y nos bendice con el trabajo. No sé si aquí pueden mirar bien el polvo, pero de verdad que es buenísima esta aspiradora, mis amores. Y pues bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al video del día de hoy. Yo les pido de favor que si les gusta este tipo de videos de limpieza, no se les olvide, por favor, darle like, comentar. Es bien importante su comentario, mis amores, porque así yo me entero de lo que ustedes buscan en mis videos. ¿Qué les sobra? ¿Qué les falta? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría que yo grabara? En fin, me ayudan bastante sus comentarios. Y pues sobra mencionar que, con respeto, mis amores, nos entenderemos mucho mejor. Así que, ¡vamos que vamos! Bueno, mis amores, primeramente quiero comentarles que el tema del día de hoy lo he elegido porque esa respuesta es muy común cuando yo hablo de hacer un trabajo con un espíritu de excelencia en todas las casas o más bien en cada lugar que nosotros trabajemos. Hay muchas personas que suelen contestar de esta manera. Bueno, yo depende de cuánto me cobren, así les voy a limpiar. Bueno, yo no les voy a hacer una limpieza muy buena y matarme tanto, si lo que me van a pagar es una miseria. Ay, yo por la miseria que me van a pagar ni que estuviera tan loca. Ay, los clientes son muy codos. Quieren que se les haga un buen trabajo y no quieren pagar. Me pagan una miseria. Y así. Muchos comentarios de este tipo. Quiero decirles una cosa, mis amores. A veces también contestan de esta manera las personas que trabajan para dueñas de personas que limpian casas. Y dicen lo siguiente. Ay, no. Pues es que esa persona es bien exigente y para lo que me paga. Ay, no. Pues ella limpia bien porque ella es la dueña del negocio, pero que no compare. Yo solamente soy su ayudante. Que no espere que yo me mate como ella porque ella obviamente gana más. Yo no me voy a matar por una miseria que me paga. Y así. Suelo leer y escuchar este tipo de comentarios, mis amores. Cabe mencionar que no siempre yo tuve compañía. Yo también fui empleada durante muchísimos años en México y aquí en Estados Unidos. Y el lugar en donde yo me encuentro el día de hoy, mis amores, es gracias a Dios y gracias al trabajo y la mentalidad que he tenido. No soy una persona perfecta, pero me gusta ser positiva. Y aparte de ser una persona positiva, me gusta, mis amores, es que todo esforzarme en todo lo que yo hago y realizo. Y más en un trabajo. En los trabajos que yo he tenido, mis amores, me gusta hacer un trabajo con excelencia. Por ejemplo, yo trabajé en Chick-fil-A. Trabajé también en un restaurante italiano que se llama Carrabas. Muchos de ustedes lo van a conocer. Y a mí me gustaba mucho tener el área de donde yo trabajaba limpia, mis amores, en todo momento. Mi área que mi área de trabajo que estuviera siempre bien limpia y presentable, que no me estuvieran llamando la atención por algo que yo ya sabía. Otra cosa, no me gustaba gastar mucho papel o bolsas o lo que yo utilizara en el área de mi trabajo. ¿Por qué? Porque a mí me educaron, mis amores, que tengo que cuidar las cosas y no abusar y no abusar de la gente. Cuidar las cosas como si fueran mías. Cuando uno cuida las cosas de los demás, quizás el dueño nunca se dé cuenta. Quizás los demás a tu alrededor nunca se den cuenta del trabajo, del gran trabajo que tú vienes realizando. del cuidado que tú tienes al usar las cosas, el cuidado que tú tienes al usar tu equipo de trabajo, que trabajas siendo una persona diligente y no negligente. Y esto se los menciono, mis amores, porque pasa muchas veces que las personas dicen, ¿para qué me esfuerzo? Para que al rato me dé una patada en el trasero y ni las gracias me dé y ni siquiera una patada en el trasero yo les voy a decir una cosa, mis amores, no tengan ese tipo de mentalidad porque esa esa mentalidad no las va a dejar avanzar a ningún lado. No van a poder salir de ahí de donde de donde están, mis amores. ¿Por qué? Porque ese tipo de pensamientos no le agradan a Dios. El trabajo, mis amores, es Dios quien nos bendice con un trabajo y por lo tanto nosotros nosotros debemos de trabajar con un corazón agradecido sabiendo que quizás no vamos a recibir recompensa de las personas para las que trabajamos pero sabemos que nuestra recompensa viene de lo alto, mis amores, que Dios no se queda con nada. Así que cuando ustedes hacen un trabajo y dicen por esa miseria que me están pagando, yo les voy a decir una cosa, los clientes no ponen el precio, el precio si yo no me equivoco, yo pongo el precio a mi trabajo. Durante muchos años estuve regalando mi trabajo pero eso no quiere decir que los clientes eran culpables de que yo no supiera cobrar, de que no tuviera experiencia regalando o no regalando el trabajo, siempre hice un excelente trabajo y por eso las personas me recomendaban y por eso crecí muy pronto y llegué a tener muchísimos clientes, mis amores, ¿por qué? Porque a pesar de que no sabía cobrar, a mí me gusta siempre siendo empleada y siendo dueña de mi negocio, para mí no hay diferencia. Hacer un trabajo con espíritu de excelencia, mis amores, eso debería de ser un principio en cada ser humano, que todo lo que hagamos, mis amores, lo hagamos como si fuera para Dios. Y pues sí, mis amores, los clientes no tienen la culpa, no son responsables de que ustedes no tengan experiencia en el trabajo, los clientes no son responsables de que ustedes quieran malbaratar su trabajo, los clientes no tienen la culpa de que uno por querer agarrar casas al principio malbarate su trabajo. Pero aún así, mis amores, los clientes de verdad, yo les digo una cosa, que si ustedes hacen un trabajo excelente, ellos mismos se van a dar cuenta y van a valorar su trabajo. Ustedes van a tenerlos tan contentos que el día que ustedes vayan hacia ellos, le manden un mensaje. Por ejemplo, en mi caso, me han preguntado ustedes, oye Maciel, discúlpame, cómo le pido al cliente que me pague más. Yo siempre, mis amores, desde que empecé en este negocio, siempre me he valido de los mensajes de texto. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis clientes son profesionales, son personas que tienen sus negocios, que trabajan en un hospital como abogado, se la pasan en la corte, son maestros, etcétera, etcétera. Y no tienen tiempo de tomar llamadas telefónicas. Entonces, lo que yo hago es siempre por mensaje de texto, sea la hora que sea, me refiero, sea de mañana o sea de tarde, todo el tiempo me comunico con ellos a través de un mensaje de texto. También, mis amores, ahora que estoy mirando yo las imágenes de este video, cabe decirles, mis amores, que muchas veces quizás repito el video, pero el tema no lo repito, mis amores. Así que, muchas veces por lo ocupada que estoy, tengo tres trabajos y ustedes lo saben si no es que cuatro o cinco, pero bueno, yo me comunico con mis clientes a través de mensajes de texto. Ustedes pueden mandarle un mensaje de texto a su cliente y decirle Buenas tardes, disculpe, mire, quería hacerles saber que a partir de tal fecha voy a incrementar el costo de mi servicio. Estaré incrementando los costos de mis servicios a un 15, no sé, es un ejemplo que yo les estoy dando, hasta un 25% de lo que, del precio, no sé, voy a subir este porcentaje al costo de mis servicios. también pueden, mis amores, pero siempre, nunca se los suban, yo les recomiendo que nunca lo hagan, la próxima limpieza ya le voy a cobrar más, no, mis amores, eso no se mira bien, por eso les puse el ejemplo. A partir de enero 31 del año que viene, quería informarle que incrementaré el costo de mis servicios de limpieza. por favor, no dude en llamarme o mandarme un mensaje si tiene cualquier duda o pregunta. Yo sé que también les comenté, mis amores, que les iba a hacer una segunda parte del video de cuánto le pago a las chicas. Yo no les voy a decir exactamente cuánto les pago, ¿por qué? Pues, porque, no quiero que ustedes se basen en esa cantidad, mis amores, porque ya hice un video así. Yo voy a darles una idea, pero, quiero que sean conscientes que tiene mucho que ver el lugar en donde ustedes viven, el área, tiene mucho que ver. Y también quiero mencionar, mis amores, que depende muchísimo la calidad que ustedes le van a ofrecer a sus clientes para determinar el costo de sus servicios. Un cliente nunca va a querer pagar algo que uno no se merece y que no se ha ganado. Se los digo por experiencia propia. Durante muchos años yo no pude cobrar bien por el servicio de la limpieza. Y se los digo porque cuando yo limpiaba solita, yo limpiaba de una manera. Cuando empecé a contratar personas, me era bastante difícil estar supervisando todas las casas que se limpiaban en un día. Eso yo les aseguro que es imposible. Compañías como Molly May todo el tiempo están agarrando casas nuevas y perdiendo casas. ¿Por qué? Pues porque la persona, el dueño, y se los digo porque me consta, el dueño manda a las personas a limpiar las casas y lo único que hace él es recoger el pago. Es todo y ni siquiera lo va a recoger. Cuando digo recoger es que las chicas se encargan de agarrar los pagos. Él tiene una oficina y él ni siquiera se entera cómo se están haciendo las cosas al menos que el cliente hable por teléfono o mande un correo electrónico. Por eso se los digo. Pero es bien importante, mis amores, el tipo, la calidad de servicio que ustedes den a sus clientes determina cuánto van a ganar ustedes, ya sea que trabajen solitas o que trabajen con alguien más. En este caso me refiero a si trabajan ustedes solas o tienen una ayudante. Recuerden que yo siempre les digo ayudantes y les digo ayudantes porque son las personas que trabajan con ustedes y les ayudan por un pago y ambas se ayudan. Pero bueno, eso es lo que yo les quería decir, mis amores, no tengan esa mentalidad que es una mentalidad muy mediocre que no nos lleva a ningún lugar. Mejor, mis amores, preocúpense por ofrecer un servicio de alta calidad, por hacer cosas, cositas extras. Ojo, es bien importante saber a qué clientes ustedes les van a hacer cosas extras. No pueden hacerle cositas extras a todos los clientes. Tienen que aprender, mis amores, a conocer muy bien a sus clientes. En este trabajo se requiere de usar, como en cualquier trabajo, la lógica y aparte de la lógica a veces hay que servir hasta de psicólogos, mis amores, de estudiar a nuestros clientes. Hay todo tipo de personas en esta vida. Hay clientes que uno les hace un favor y ellos así lo toman, como un favor. Saben que no es la responsabilidad de uno y de hecho se lo mencionan a uno. Muchísimas gracias, no tenías que haberlo hecho, te debo algo extra o le dan a uno una propina o simplemente le agradecen y reconocen que no era nuestra obligación. Pero hay clientes que son, como decimos en México, son abusivos y no tan solo no agradecen, sino que esperan que uno siempre se lo empiezan a dar a uno como algo que fue un favor, lo toman como la responsabilidad de uno. Este trapo que estoy mostrando ahí fue porque este material, la mayoría de los muebles oscuros no se debe de utilizar ningún tipo de aceite, más que solamente un trapo mojado. me salí del tema pero era bien importante que yo les mencionara por qué les mostré ese trapo húmedo. Miren, este tipo de detalles cuentan, miren los regalitos, los chocolates, en qué posición estaban, no cuesta nada más que unos segundos voltearlos y ponerlos de la manera que se miren que uno se tomó unos segundos extra, que uno siempre está dispuesto a dar mucho más de lo que es nuestro trabajo. Por ejemplo, en este caso, mi trabajo no es acomodar los chocolates, yo pudiese decir, a mí no me pagan por acomodar los chocolates, a mí me pagan por limpiar, así que yo no voy a, no tengo por qué acomodar los chocolates, no tengo por qué dejar todo derechito, no tengo por qué dejar todas las cosas alineadas, no tengo por qué dejar todas las cosas con las etiquetas hacia enfrente. En realidad, mis amores, una mente negativa no puede llegar muy lejos en la vida. hay que ser positivos en todo lo que hacemos y agradecidos. El agradecimiento, mis amores, abre las puertas, el agradecimiento es la llave que abre cualquier puerta al éxito, mis amores. Así que, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Este tipo de videos, mis amores, de verdad que los hago pensando en que lejos de tener yo la intención de ofender a alguien, es todo lo contrario. Los hago pensando en que si yo de alguna manera les digo, oye, en vez de quejarte, sé más agradecido con todo lo que Dios nos da y incluyo yo. No sé, mis amores, véanlo, tomen las cosas desde un punto de vista positivo y no negativo. El ser positivo de verdad que es una puerta que nos abre caminos hacia el éxito en todo lo que hagamos. recordemos, mis amores, que hay que hacer las cosas no como si las hiciéramos para uno mismo porque a veces quizás uno ya no tenga ganas de limpiar cuando llega a casa pero hay que recordar que las cosas hay que hacerlas como si las hiciéramos para Dios. ¿Cómo limpiarían ustedes la casa de Dios? Con excelencia, ¿verdad? Así que, mis amores, muchísimas gracias por haber mirado este video hasta el final. Espero que este video sea de gran ayuda y bendición en la vida de cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.